Hola a todos, bueno, como veis sigo grabando, voy a aprovechar todo lo que pueda para dejaros muchísimos vídeos grabados. Entonces, hoy os traigo uno nuevo sobre unos consejos para padres opositores, ¿vale? Ya no solo para padres, sino para alguien que tenga personas a su cargo, ya sean niños, adultos, es decir, alguien que sea dependiente vuestro, ¿vale? Y estéis estudiando una posición o incluso unos exámenes o lo que sea, incluso gente que tiene, bueno, pues otro trabajo o su trabajo y está estudiando aparte para mejorar su futuro, su empleo o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezo diciendo, lo primero que debemos de hacer es organizarnos. Muy bonito decirlo, ¿a que sí? Claro. Pero hay que hacerlo, lo siento mucho, hay que hacerlo, por lo menos hay que dedicarle una hora diaria. Y los fines de semana, aunque nos cuesta, pero es lo que necesitamos y lo que queremos hacer, pues nos dedicamos más tiempo, los festivos lo mismo, la Navidad, Semana Santa, verano, etcétera, etcétera. Cuesta muchísimo. Muchísimo, pero es lo que hay. Por lo cual, si es lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer primero es saber si de verdad vamos a intentar hacerlo y hacerlo lo mejor que podamos. Por lo cual, pues una hora diaria por lo menos. Muchos de vosotros me habéis preguntado, ¿por qué es eso? ¿Soy padre? Me decís, tengo dos niños, tengo dos niñas, pasa esto, tal. Y gente me dice, bueno, pues yo, por ejemplo, me quedo un ratito por la noche. Bueno, pues genial. Si los podéis acostar, digamos, a las nueve y media, por decir una hora que está razonable, pues sí, que debí de tener fuerza de voluntad para decir, no me quedo viendo esa peli, no me quedo viendo estas cosas, pero me quedo una horita, hora y media leyendo tranquilamente. O hay gente que también me dice que se levanta por la mañana, pues genial. Si levantáis a los niños o a quien tengáis a vuestro cargo a las ocho, pues a lo mejor vosotros levantáis a las siete. Por decir un ejemplo. Cada uno ya que se amolde o que se organice, o sea, haga un planning como mejor le venga. Yo no sé vuestro salario, ni sé el de vuestros hijos, ni de la persona que tenéis de pendiente vuestra o de vuestros trabajos. Yo, por ejemplo, os comento, las dos veces que me preparé la oposición estaba trabajando. Una de ellas trabajaba en hostelería, echaba unas ocho o nueve horas al día o incluso más. Mis salarios eran normalmente de tardes, noches, es decir, hasta la una, dos, más o menos. Y empezaba a lo mejor por la tarde, a las cuatro o cinco de la tarde y ya hasta el cierre. Por lo cual, bueno, pues intentaba llevarlo como podía. Intentaba dormir unas horitas y luego, bueno, pues eso, te pones el reloj y para adelante, ¿vale? También, ¿qué intentaba hacer? Bueno, pues como consejo os digo que os podéis grabar con una grabadora. Que vais grabando, por ejemplo, en una posición y me grababa los temas. ¿Qué hacía con eso? Bueno, pues en el MP3, en el iPod o todo lo que tengáis. Mientras que os desplazáis de un sitio a otro, mientras que vais en el metro, mientras que viajáis, en el coche, como sea, vais oyéndolo, incluso mientras que estéis limpiando en casa, ponéis los cascos y aúdilos, es decir, todas las veces que podáis. Otra cosa, otro consejo que hago y que hacía antes y lo sigo haciendo porque ya sabéis que, bueno, antropología y ahora el máster, siempre, siempre, siempre llevaba algo en el bolso. Es decir, un libro, los apuntes, resúmenes, aparte del iPod o de lo que fuera, ¿vale? Entonces, eso viene muy bien porque, por ejemplo, yo lo digo, yo eso de esperar en un sitio, en una cola, en el médico, lo que sea, y no estar haciendo nada, para mí es tirar el tiempo a la basura, me pongo súper nerviosa, me estreso y lo paso fatal, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Cuando voy a algún sitio de ese tipo o sé que voy a tener un ratito, o simplemente la oposición lo llevaba siempre porque no sabía en qué momento podía sacarme en un momento los apuntes o un resumen y ponerme a leer, siempre lo llevaba en el bolso, ¿vale? No de los 20 temas, pero sí que uno, pues sí, siempre lo lleváis y es como que, bueno, me toca esperar, pues se acaban leyendo, te pones tu casco, lo que sea. A mí por lo menos me resultaba bastante bien y más que nada me hacía el no ponerme en usar, es decir, estoy aquí una hora esperando en el médico, en el especialista para tal cosa y estoy aquí perdiendo el tiempo cuando podría estar haciendo lo que fuera. Bueno, pues te lo llevas, ¿vale? Otra cosa, bueno, pues en casa sabéis más gente, tenéis pareja, lo digo con los niños, pues hablar con tu pareja y decirle, oye, mira, esto yo necesito para estudiar un par de horitas por la tarde, por ejemplo, si tenéis, o por la mañana, por favor, ocúpate tú de, si pueden, lleváteos al parque, lo que sea. Conozco gente que me ha dicho, yo tengo la suerte de tener a mi madre y se lleva por la tarde a mis niños una horita o dos y sería la que los baja al parque o se queda con ellos para que yo pueda estar en casa tranquilamente esas dos horas solamente estudiando. Luego ya una vez que vienen, pues está claro que tienes que dedicar a tus hijos, ¿vale? Pero bueno, son ejemplos. Otra de las cosas que estoy leyendo porque me apunté un par que me dijo, bueno, esta que acabo de decir, que me lo dijeron que es bastante bueno. Y, bueno, otra cosa que también me dijeron que fue, me dijeron, me voy a decir, ¿quién te dice estas cosas? O sea, bueno, pues a veces sabéis que hablamos todo el mundo de oposiciones, estudiar, tal. Entonces, bueno, pues esta, por ejemplo, me lo dijo una chica que estaba preparándose para la de justicia, creo que me dijo, y me dijo que ella lo que mejor le venía era cuando se agobiaba, cuando decía, ve a tirar todo por la ventana, me da todo igual, quiero estar con mi hijo, quiero estar con tal, era, se visualizaba que si quería hacer eso era por algo, por un futuro mejor, por un horario mejor, por darle algo a su hijo mejor, etc. Entonces dice que eso era lo que más le animaba al momento de coger otra vez los libros, sentarse y ponerse ahí, aunque hoy era a su marido y a su hijo haciendo galletas o lo que fuera, y le apetecía irse, se encerraba, se ponía sus tapones, y dice que ahí era cuando más fuerte volvía a ser. Y nada más, espero que os sirva para los papás opositores, para los que estén trabajando, para los que tengan alguna persona dependiente suya, no sé cada uno el caso que tenga, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto.